Habla a continuación el señor presidente del PJ Nacional y primer candidato a diputado nacional por el Frente Justicialista para la Victoria, el compañero Néstor Carlos Kirchner. ¡Gracias! 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 Amigos, compañeros y compañeras, seguramente que a 50 millones de amigos los está traicionando. Hay que ser como uno es y pelear por las ideas que tiene, con la fuerza, con la decisión y el coraje. Por eso, este proyecto, que tuvo el coraje de terminar con la ley de obediencia debido al punto final, que tuvimos el coraje de terminar con el vergonzante indulto, nosotros no vamos a ser como otros, que si son de los de su partido lo que hicieron está bien o en nombre de su partido. Por eso, yo digo acá que le pido perdón al pueblo argentino por el comportamiento del Gobierno Nacional de las décadas del 90, porque en vez de llevar adelante el proyecto nacional y popular del peronismo, llevó un proyecto neoliberal que nos avergüenza a todos aquellos que abrazamos esa historia, a los que la abrazaron y a los que dejaron su vida, defendiendo esos principios. Por eso, nosotros queremos un peronismo convertido en el centro de la transformación de la patria, representando a los que menos tienen, a los trabajadores, a nuestra clase media, defendiendo la movilidad ascendente, defendiendo el empresariado nacional, construyendo una alianza policlasista que consolide el Frente Nacional para dar la fuerza y la potencialidad que necesitamos. No vale la pena obtener un cargo o quedarse con una banca sin poder dormir. Lo importante es llegar a la noche y saber que uno está cumpliendo con lo que le dijo al pueblo y peleando por lo que el pueblo lo votó. Por eso, los procesos de cambio, los procesos de cambio evolucionan permanentemente y acá la evolución es permanente y la dirigencia de nuestro espacio debe entenderlo. Deben abrirse todas las puertas para que se vayan enriqueciendo con nuevas generaciones, con nuevas ideas. Se deben abrir las puertas para que los pibes y las pibas argentinas a través de este espacio nacional y popular puedan aportar a través de todos los frentes, del Frente Militante, del Frente Político, del Frente del Estado y de los gobiernos, aportar toda su sabiduría, que es mucha, y también construir la experiencia para que cada gobierno y cada generación vaya haciendo las cosas mejor que otra generación. Tenemos que ir generando el cambio permanente. Es imposible quedarse estancado en un momento o en un tiempo histórico. Por eso, queridos amigos... Por eso, queridos amigos... Por eso, queridos amigos... El día que me tocó bajar al cuadro de Videla, sabía que representaba la voluntad de un pueblo y de una generación. El día que recuperamos la ESMA como Museo de la Memoria, también sabíamos que lo hacíamos. Allí nos conocimos con Juan. Sabíamos que lo hacíamos en nombre de todos los argentinos, de una generación y de esas madres y abuelas de Plaza de Mayo que habían dado un ejemplo de dignidad, de responsabilidad y de lucha y de coraje a todos los argentinos. Por eso, nuestra historia empieza en Mariano Moreno, continúa en San Martín, pasa por ese gran general Manuel Belgrano, continúa por ese hombre nacional y popular, luchador como don Hipólito Yrigoyen. Llega el momento de la terminación de la década infame con la aparición del general Perón y la llama viva de la revolución Evita. avanza a través de nuestra resistencia y nuestros intelectuales, avanza a través de nuestros trabajadores, se consolida a través de esa gloriosa juventud peronista que con aciertos y errores fue con toda su fuerza a acompañar al general Perón para tratar de cambiar definitivamente la Argentina y sigue después de la mano de las abuelas y de las madres buscando a los que siempre debieron estar pero lamentablemente porque caerían la capacidad de luchar y pensar, porque tenían la capacidad de discutir, no lo quisieron más, aplicaron el genocidio más importante de nuestra historia y nosotros hoy tenemos la obligación a partir de este proceso del 25 de mayo del 2003 de profundizar el cambio del tiempo histórico. Cristina no fue hacer una administración más. Cristina dijo que venía a profundizar el modelo que empezaba, que venía a mejorar el poder adquisitivo de la gente, a profundizar las paritarias, a profundizar el proyecto educativo, a profundizar el proyecto universitario, a profundizar la calidad institucional, a profundizar la calidad del trabajo. Cristina no fue el gobierno para pactar un estilo de gobernabilidad donde las corporaciones manden. Cristina fue al gobierno para que el pueblo argentino mande y profundice la transformación y el cambio de este país. Por eso, cuando los veo saltar y gritar con alegría, eso es lo que tenemos que hacer. De acá hay sueños de amor, hay sueños de convivencia, pero hay convicciones firmes. La convivencia y el consenso no es renunciar a los principios, eso es arrodillarse y claudicar la convivencia. Y el consenso es tener la capacidad de debatir con fuerza las ideas que se tienen para llevar un país adelante, para que los más se puedan realizar. Y es también, de una vez por todas, esta Argentina ahora tiene que avanzar democratizando sus medios como corresponde. Esta Argentina tiene que avanzar consolidando la industria nacional. Esta Argentina tiene que consolidar el autopartismo nacional. Tenemos que volver a construir un automóvil en la Argentina con conocimiento, conciencia, elementos, instrumentos y manos de obra argentina enteramente. Tenemos que reconstruir la línea aérea. Todas estas son las cosas que es la línea de construcción de aviones. Y ya se firmaron los primeros contratos con Embraer para importar tecnología, para empezar aquello que se abandonó en los años 50. Esta Argentina viene a consolidar también la defensa de los derechos humanos, que son el trabajo digno, que son la igualdad de posibilidades, que son que todos somos iguales ante la bandera, que son que todos tenemos los mismos derechos, que son que todos tenemos las mismas posibilidades y responsabilidades. Abarcamos a los derechos humanos en toda su extensión, con toda nuestra fuerza, porque una patria que nos cuida a sus pibes, a sus viejos, una patria que nos cuida los derechos humanos en toda su extensión, una patria que nos cuida el trabajo, es una patria que nunca se realiza. Queridos compañeros, yo les pido que en estos días que faltan, consolidemos la victoria que estamos logrando, porque esta es una de las victorias más importantes e históricas que vamos a lograr. es como en aquella etapa de los años 70, con el regreso de Perón, cuando nos tocó luchar contra todo. Es como en aquella etapa que empezamos el 25 de mayo, nacionalmente hablando del 2003, muy poco, con toda nuestra fuerza. Yo les pido que tengamos esa templanza transformadora y revolucionaria necesaria para ganar las calles, para hacer el diario del pueblo, para golpear cada timbre, para hablar cada argentino, para decirles que hay dos modelos, para mostrarles quiénes son cada uno, y que por favor nunca más tengamos que retroceder. Yo les pido que golpeen la puerta a cada argentino y le digan, escúcheme, hermano argentino o argentina o argentina, tómese el oído un ratito cuando esté en la cola para votar y acuérdese, vea las memorias cuando decían, para los ferroviarios conocer, ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra y destrozaron los ferrocarriles argentinos. Recuerden ustedes cuando decían que los científicos tenían que ir a lavar platos. Recuerden ustedes cuando decían que los pibes tenían que ir nada más que estudiar a las universidades y no tenían derecho de pensar. Recuerden cuando decían que nuestros artistas no podían tener esa capacidad transgresora y crítica que tienen que tener permanentemente para aportar el espíritu creativo de una sociedad distinta. Recuerden ustedes cuando quisieron instalar el pensamiento uniforme y que todos pensemos iguales. Recuerden ustedes cuando nos dijeron que ya habían terminado las ideologías. Recuerden ustedes cuando querían hacer un país de servicio destrozando como destrozaron la industria argentina, dejando la gente en la indigencia, la pobreza y la desocupación. Recuerden ustedes cuando querían hacer vivir a los argentinos con planes miserables. Recuerden ustedes cuando las organizaciones sociales se organizaron cuando querían hacer vivir a los argentinos con planes miserables. Recuerden ustedes cuando las organizaciones sociales se organizaron para salir a luchar por aquellos que nadie se acordaba, como las trataban y las maltrataban. Recuerden ustedes que también allí hubo caídos que lucharon, tanto en Rosario, tanto como aquí en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, que salieron a luchar por sus hermanos. Recuerden todas esas cosas que pasaron para que nosotros podamos ser el puente del amor para reconstruir la Argentina que necesitamos. Eso hay que decirle a cada vecino. Recuerden cuando hubo un ruido de un helicóptero y se fueron y dejaron a la patria sola. Recuerden ustedes cuando las empresas que vinieron a invertir en la Argentina supuestamente en la privatización, en el uno a uno, endeudando a la Argentina para mantenerse uno a uno, se llevaban toda la rentabilidad para afuera, un dólar, un peso y se llevaban el trabajo argentino. Recuerden cuando ustedes veían, y ustedes abuelos y abuelas, veían que sus hijos y sus nietos iban a estar peor que ustedes. Recuerden ustedes cuando destruyeron las escuelas técnicas porque ya no necesitaban más escuelas técnicas porque no había industria. Recuerden ustedes, amigos y amigos, cuando sus hijos no conseguían trabajo. Recuerden ustedes que se hicieron más de 5 millones de puestos de trabajo. Recuerden, argentinos, que con memoria, el 28 de junio, vamos a darle una lección, le vamos a darle una lección de responsabilidad, vamos a darle una lección de historia, vamos a darle una lección de dignidad. Vamos con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros sueños y con todas nuestras ideas a decirles, recuerden eso, tengan memoria porque faltan mucho y somos muchos los que queremos hacer mucho más. Muchas gracias por la patria, por los argentinos sin división de ideas, por los pibes y las pibas, por los viejos y las viejas, por los trabajadores, los intelectuales, los artistas, por todos aquellos que siempre luchan, por todos aquellos que siguen creyendo que hay mucho más para hacer, por todos aquellos que hacen de la política una lucha por la dignidad. Gracias hermanos, gracias juventud peronista, a organizarse, a movilizar, a defender al gobierno popular, a consolidar, a ganar las calles, con el atrevimiento que tienen que tener los jóvenes, a ganar las calles, las playas, en la defensa de las ideas, en paz, pero defendiendo el proyecto nacional y popular. Por la Argentina, por la patria, por la bandera, todo, todo, toda nuestra fuerza para profundizar el cambio. Muchísimas gracias.